La tecnología que han tenido acá para ampliar la capacidad de esta planta, estamos ampliando de 200 litros por segundo, que tenía 360 litros por segundo. Y eso significa que el suministro de agua en la población se va a incrementar. Antes tenían pocas horas de suministro, ahora van a tener casi todo el día completo, de 20 a 24 horas de suministro. Sin embargo, la brecha todavía es amplia, señor ministro. Bueno, a nivel región Cajamarca la brecha sigue siendo amplia porque nosotros siempre damos mayor énfasis a las zonas urbanas, pero ahora estamos dando énfasis a la zona rural. Muchos centros poblados requieren agua de calidad y en eso está trabajando este gobierno para dotar de agua de calidad a esos centros poblados. Señor ministro, hay un caso de cuatro proyectos de agua y saneamiento en las provincias desde el 2010 en la cual se gestionó por el señor Gregorio Santos, en la hora de la cual es sentenciado. ¿Qué caso está manejándose el Ministerio de Vivienda? ¿Se va a denunciar o se está investigando? Bueno, eso no lo corresponde al Ministerio de Vivienda, sino lo corresponde al gobierno regional. Nosotros como Ministerio de Vivienda siempre estamos en colaboración con el gobierno regional para poder cerrar esa brecha de saneamiento. Hemos colaborado, como mencionaba, en la región Cajamarca y estamos viendo, ahora tenemos una... el gobernador manifestó un problema que había 16 centros poblados que requerían de agua. Estamos trabajando con el gobierno regional para dotar de agua de calidad a esos 16 centros poblados. Se habla más de una pérdida de 200 millones de soles. ¿Esos proyectos siguen avanzando en cuanto a la región? ¿Tiene conocimiento, señor ministro? ¿200 millones en qué proyectos? En proyectos de agua y saneamiento en las provincias. En las provincias, no. Tengo entendido, como lo manifesté ahora, de que ya proyectos para las ciudades de Celentín, de Cutervo, de Marmarca, de San Antonio, todos ya cuentan con servicios de calidad. Lo que pasa es que siempre la brecha sigue aumentando. Nosotros estamos como gobierno tratando de cerrar esas brechas. Ahora, en los centros urbanos la brecha se va cerrando, porque ahí tenemos una cobertura de más del 90%, en algunos casos tenemos 96%, pero en la zona rural es donde tenemos la brecha más amplia. En el sector rural estamos al 40, 50%, por lo tanto, la intención de este gobierno es cerrar esa brecha en el sector rural.